Era un traductor con trupas españoles en Afganistán, casi tres años. Cuando me dejé trabajar con trupas españoles, casi cinco o seis meses yo estuve administrativo en los banques de mi país. Estaba trabajando en el Ministerio de Economía de mi país. Tiene una posición muy buena, pero lo que me estaba molestando era la seguridad, que cada día me estaban amenazando. Ahora que yo me pienso, prefería que no trabajar. Me quedaba como otro paisano normal, trabajando en un trabajo normal, que como que ahora estoy muy en depresión. Yo me vine en 2014. Nos han entregado a Cross Roja y hemos quedado hasta el Wellcamp casi 23 semanas y luego nos han entregado a uno de los campos. Nueve meses hemos quedado ahí en el centro, estamos fuera, sin trabajo, sin ayuda, sin nada. Ya estoy trabajando aquí en un restaurante, en un kebab que no me pagan nada ni nada, como te lo cuento. Nada. Nada que lo ves, entiendes. Solo para comer y dormir. Nada. Ya mi familia está en punto de escaparse de mi provincia, que vienen a la capital así a vivir ahí. Les amenazan por mensaje, por llamada. ¿Van a sufrir más que en mi país? No. Prefiero que mueran ahí. En serio. No quiero que vienen aquí. No somos mil personas. No estamos más de 30 o 40 personas aquí. Sí que nos pueden dar trabajo, sí que nos pueden ayudar, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Para qué me sirve la seguridad con hambre? Desde el rey hasta abajo, abajo, abajo de los personales que trabajan en el gobierno de España. Ni pido ni dinero, ni pido nada. Lo que pido, que aprovechan de nuestro estudio, que nos dan trabajo. Somos jóvenes. No tenemos que sufrir cada día.